Duele Ver como parte el tren hacia el más allá Con los recuerdos más bonitos perdidos se quedarán Duele tanto no volverte a besar Siento que la vida se me va El aliento me falta, sobran las palabras Yo sé que no volverás ¿Cómo pasó esto entre tú y yo? Si solo con mirarnos se para el reloj La pasión nos invade, no había día ni tarde en la habitación Entre tú y yo, si solo con verme pasar Tus ojos no mentían, me ibas a borrar Con tus labios besándome este amor tan grande se terminó Entre tú y yo hay amor Ah, 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 ah No sé por qué pasó, pero ya no hay vuelta atrás Mi corazón está roto y aunque se tarde en curar Siempre amanece, todo pasará Siento que la vida se me va El aliento me falta, sobran las palabras Yo sé que no volverás ¿Cómo pasó esto entre tú y yo? Si solo con mirarnos separa el reloj La pasión nos invade, no había día ni tarde En la habitación entre tú y yo Si solo con verme pasar Tus ojos no mentían, me ibas a borrar Con tus labios besándome este amor tan grande Se terminó, entre tú y yo Hay amor Tío, The New Melody Sheke, Dominicana Bájate a la canción Dama Tío, The New Melody Gracias por ver el video